hola 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 bueno mi gente por acá nuevamente el día de hoy y bueno aprovechando que voy a salir a caminar un ratico el día de hoy quiero que me acompañen porque les quiero mostrar una forma súper fácil y súper económica de amoblar nuestros apartamentos o casas aquí en australia cuando tomamos un list que no esté amoblado por ejemplo entonces esta es digamos como una opción que podemos tener en cuenta y bueno acompáñenme a ver qué podemos encontrar porque esto es en las calles sí señores es en las calles ya que sobre todo en los suburbios vamos a encontrar que la gente saca a la basura cosas que están prácticamente nuevas nosotros en colombia digamos que no utilizamos o en los países latinoamericanos no como les digo no se ve casi como este tema de renta de rentar de tomar cosas de la calle pero acá así es algo muy común y algo una opción que podemos tener en cuenta cuando queremos como ahorrarnos un poco de dinero entonces vamos y miremos a ver qué cosas podemos encontrar bueno amigos como pueden ver estas son digamos algunas de las cosas que podemos encontrar obviamente no siempre vamos a encontrar cosas como en perfecto estado pero hay cosas que de verdad aún sirven y uno obviamente no sé dándole una buena limpiada mirando si tienen arreglo pues las puede utilizar como pueden ver aquí encontramos una de estas mesitas para para planchar también hay un microondas por aquí veo que hay una aspiradora esta que vemos acá por aquí también hay otra aspiradora implementos pues como para hacer ejercicio y cosas así entonces como les digo esta puede ser una de las formas en las que podemos amoblar nuestro apartamento o casa por ejemplo cuando mi primo y yo tomamos el list cuando él todavía estaba acá y estuvimos viviendo en la ciudad el apartamento que nosotros tomamos tenía algunas cosas no tenía todo lo que necesitábamos y cuando decidimos compartir el apartamento pues obviamente íbamos a necesitar más cosas para amoblarlo y adecuarlo para las personas que también iban a compartir con nosotros entonces en una oportunidad nosotros estábamos creo que caminando a los alrededores de la ciudad y encontramos unas como unas cosas tipo armario que fue lo que adecuamos para ponerlo en la entrada de la puerta y así poner todos los zapatos porque acá digamos muchos apartamentos o mejor dicho la mayoría son con alfombra y pues uno cuando entrega el list tienen que que tiene que entregar todo el apartamento en perfecto estado entonces uno tiene que procurar mantenerlo desde que uno lo tenga asimismo lo que tuvimos también en cuenta que pronto lo pueden revisar es que en el basement del edificio a veces o sea en el basement está el tema de la basura cierto porque como en los edificios se maneja es el chute entonces ahí está pues el tema de las basuras pero en el edificio donde nosotros vivimos también tenían adecuado como un lugar o digamos un espacio con uno de estos vines súper grandes para donar cosas para personas pues como más necesitadas o para estas compañías pues de caridad y no sé qué y ahí nosotros también podemos recoger algunas cosas que están todavía en perfecto estado y las adecuamos pues para nuestro apartamento como les digo obviamente uno los limpia bien uno revisa que si sirvan o no porque tampoco uno va a recoger cosas que no sirven pero entonces también pueden tener en cuenta eso los que viven en edificios que lo más seguro es que muchos de ellos lo hagan oigan hablando de todo un poco por acá que me encontré una parada de bus les quiero mostrar también un poco cómo funciona esto aquí en australia en el estado de victoria por ejemplo porque aquí no es que en cualquier parte uno va a parar y le pone la mano al bus y ahí mismo el bus de parano aquí se manejan ciertas como estaciones y se maneja digamos que un horario muy puntual por decirlo así entonces les voy a mostrar un poquito para que me entiendan de qué les estoy hablando bueno entonces vean por ejemplo allá al frente tenemos una de las estaciones cierto pero entonces esta que vemos acá es otra estación y a lo que me refiero con el horario es que por ejemplo si vemos acá esta es la ruta 161 y de lunes a viernes estos de acá son los horarios que se manejan entonces a esas horas es que debe pasar el bus y así mismo para los fines de semana tenemos los sábados y los domingos y tenemos pues los horarios en que debe pasar el bus y también nos muestra como un mapa de la ruta que este mismo debe hacer por eso les digo que no uno no aquí no no le va a parar el bus en cualquier parte y así mismo cuando uno se va a bajar del bus no es que uno va a tocar el timbre no hay determinadas estaciones por eso es importante como que utilicemos ya sea la aplicación del PTV o Google Maps que eso nos va mostrando las rutas y las estaciones donde el bus debe parar y así donde nosotros necesitemos ahí podemos tocar el timbre para que este paren bueno mi gente por acá estamos descansando un poquito de la caminada y aprovecho para contarles que una de las cosas que me gusta mucho de este país es como que se preocupan mucho como por preservar la naturaleza entonces tienen campos o sea tienen áreas pues donde son parques tratan como que haya mucha zona verde, árboles y todo eso entonces me parece súper chévere de verdad que es muy como rico salir a caminar y que uno respire como ese aire de naturaleza bueno y algo más que podemos también tener en cuenta es que el estado o bueno el gobierno o lo que sea también promueve mucho el tema de la actividad física, parques recreacionales y públicos pues como para todo mundo y también provee como más herramientas para que la gente se sienta más cómoda por ejemplo si tenemos sed por acá es muy fácil que podamos encontrar los dispensadores de agua y así podemos hidratarnos les voy a mostrar por acá un poquito de este parque para los que de pronto no saben como pueden ver hay muchas zonas acá en este parque este parque es nuevo por los lados por donde yo vivo y como pueden ver hay muchas mesas y cosas así como para que la gente se pueda pasar el rato pero también lo que les quiero mostrar que esto es muy muy común aquí en Australia es que en estos parques podemos encontrar estos barbecues totalmente gratis para el uso de toda la comunidad entonces no sé si se ve bien creo que sí como pueden ver acá están las instrucciones de que se debe mantener presionado por 6 segundos acá ya dice que cuando está en verde es porque está listo para cocinar y dice que en 20 minutos automáticamente se apaga acá vemos por ejemplo el botón de inicio y eso ahí pues va calentándose y la gente viene hace su barbecue en familia comparte pues con los niños o con amigos algo más que podemos encontrar en algunos parques son estos gimnasios al aire libre como pueden ver y pues que son súper útiles para hacer ejercicio para salir a trotar pasarse por estos lados y sacar más músculos bueno y siguiendo con el tema de las cosas que podemos tomar como para nuestros apartamentos o casas eso se los menciono porque yo sé que nosotros en Latinoamérica no estamos acostumbrados como a este tipo de cosas ya que el tema de recibir o comprar cosas de segunda mano no es como muy común sin embargo como les digo acá las cosas las botan a veces prácticamente nuevas entonces es una posibilidad lo otro es que nosotros también utilizamos las cosas hasta que las cosas no saquen la mano como decimos nosotros y ya de verdad si nos sirvan hasta ese punto nosotros no sacamos las cosas a la basura en cambio acá la gente no sé también debe ser por el estilo de vida que llevan y que de alguna forma económicamente tienen más facilidad en algunos casos de renovar como el apartamento o las cosas del apartamento y por eso pues también sacan toda la basura bien por acá acabamos de encontrar un sofá por ejemplo vamos a chismasear a ver qué tal está mirándolo ahí por encima se ve bien entonces como les digo la gente a veces saca las cosas nuevas prácticamente como pueden ver el sofá se ve diría yo que en perfecto estado vean por acá también lo que acabamos de encontrar que obviamente pues uno no va a saber si sirve o no pero esto es una especie de ventilador se les dice se me olvidó el nombre cooler me parece que se les dice y pues obviamente cuando uno está en verano sirve mucho este es como ah sí esta es como una mesita para uno poner ahí la comida se ve que todavía está bien ahí sí no hay que limpiarla entonces como les digo son cosas que uno ve que están en perfecto estado y bueno amigos no encontramos muchas cosas el día de hoy en la calle pero ya saben que esta es una muy buena idea para ahorrarse un poco de dinero y encontrar cosas en muy buen estado así que espero les sirva espero les haya gustado el video y nos vemos pronto con un nuevo video con un nuevo video